Diana Ley Diana Ley, ¿está cumpliendo cuántos años? Cinco años, ¿dónde está tu mamá y tu papá? Ah, ¿este es tu papá? ¿Sí? ¿Usted es tu hija? Sí, sí, sí Ven acá pues, compadre ¿Está cumpliendo años la niña hoy? Sí ¿Hoy cumpleaños? Hoy está Pero por favor Ah, es mañana Mañana Mañana, hay que picarle su torta ¿Y tu esposa? Hola, ¿cómo están ustedes? Y ustedes, buenas tardes ¡Epa! ¿Ah? La bota ¿La bota? ¿Qué bota? La bota que se le iba a traer Las botas que se le iba a traer Bueno, buenas tardes a todos y a todas Hola Hola, comadre ¿Está gorda cómo se llama? Valentina Valentina ¿Tu hija? Sí Bueno, yo quise venir a saludarlo Pero estamos en cadena nacional Buenas tardes a Venezuela ¿Cuál es la cámara que sale al aire? Era esta Ah, correcto Estamos a las seis y media de la tarde En el patio central de Miraflores Hemos venido aquí hoy ¿Y tú estás? Ay Tú estás embarazada ¿Cuántos meses tienes? Ya estoy a punto Ya estás a punto ¿Y esta es tu hija también? ¿Y tu marido? ¿Dónde están? ¿Ustedes están alojados dónde? Ah, ahorita en el batallón de... Ah, ustedes llegaron de allá de... De la cañada De la cañada donde yo estuve antierta Allá en el refugio... ¡Dale! En la calle principal de la cañada San Francisco de Asís Ah, se mudaron ahí en la noche Sí Claro, ustedes van a pasar de allá al Palacio Blanco Que va a estar listo ¿Cuándo es, Ulvarán? El miércoles en la mañana está listo Eh, Amelia, ¿cómo estás tú? El miércoles en la mañana Hola Entonces, ¿y dónde están los grupos de familias refugiados? Allá abajo Allá en el... Frente a la puerta número... Allá, la número 3 ¿Cómo va eso allá abajo? Bien Bien Se han acoplado Sí ¿Cuántas familias es que hay ahí ahorita? 29 29 Tú estás allá también Ustedes salen a la calle por ahí mismo Sí Con la puerta grande y entran O sea, están libres Sí Fíjate que yo quería visitar ayer A ustedes que vinieron de allá de San Francisco de Asís Y entonces me dijo el general No, es que todos andan pa' la calle Andaba la mayoría Entonces no fui en la tarde En la tarde Bueno, mira ¿Sabes qué? Quería saludarlos, saludarlas Ver cómo estaban Ajá ¿Te gusta comer pan? ¿Qué es eso? Galletas Tú comes bastante, ¿no, comadre? Valentina, ¿no es? Sí Valentina ¿Y allá cuántas familias llegaron y permanecen ahí en el regimiento? 30 ¿Cuántas familias? 30 30 30 familias Que van a pasar al Palacio Blanco Como que estamos acondicionando espacios, ¿no? Para que tengan privacidad Y para que nos preparemos para pasar aquí un tiempito No muy largo No muy largo Yo estimo que son algunos meses Algunos meses Lo que queda de este año Y algunos meses del año que viene Pero en algunos casos Desde aquí me saludo a todos los refugiados Y refugiadas que son nuestros hermanos En todo el país ya tenemos más de 130.000 personas refugiadas y refugiadas Y la situación es muy difícil La situación es compleja, ¿sabes? Es muy compleja Es muy dolorosa Pero aquí estamos nosotros Y con la ayuda de Dios Para hacerla lo menos difícil posible para ustedes Porque... Y para nosotros Estamos consolidando refugios Pensando... Yo les voy a entregar este patio a ustedes Hoy Estoy entregándole este patio para los niños Este patio A partir de hoy Este patio lo llaman El patio Del pez Mira los peces que están ahí, ¿viste? Los peces escupen agua, mira, ¿ves? Los peces escupen agua, ¿viste? Echan agua por la boca ¡Uh! Disparan agua por la boca, ¿viste? Pero mira, fíjate el pez que está aquí Ven acá para que tú veas, ven Mira, ve, fíjate Estos peces son muy antiguos, ¿sabes? Uy, esa es una historia muy antigua Mira, ve Perdón Fíjate, lo que yo quiero es Fíjate Este pez Mira, mira como bota agua Por la boca ¡Ajá! ¿Te das cuenta? Entonces esta plaza Que es el patio central Allá está el pesebre He decidido entregárselo a ustedes Sobre todo a los niños Para que todas las tardes vengan para acá a jugar Ahí está el pesebre Habrá todo Todas las tardes habrá helado Para los niños Las mujeres Vengan a caminar por aquí Es un espacio para ustedes Nosotros las abuelas ¿Ve? Y las abuelas también ¿Te gusta comer helado? Hay un helado especial para las abuelas que tengo por ahí Eso ¿Tú tienes cara de como de apureña? ¿De dónde eres tú? De coreana De coro ¿Cómo estás mujer? ¿Cómo te llamas tú? Ana García Ana García De coro De Yamilé De Yamilé Sí La que estaba vestida de blanco ¿Se acuerda? Yamilé Ah, allá en San Francisco de Asís Ok, sí Ah Esta es su hija Ah, verdad Ayer le hicimos una tortita allá ¿Qué le hicieron? Una torta ¿Te cumplí años? Sí ¿Cuántos cumpliste? Ocho Ocho años Te felicito mi vida ¿Y tu mami dónde está? Está trabajando Está trabajando ¿Dónde trabaja ella? Ella trabaja aquí en la Nueva Granada En la Nueva Granada Pero viene para acá Está en el refugio ahí, ¿verdad? Sí, claro Bueno, mira Y tú estás con ellos ahí Sí Eh, lo que yo quiero Te pido Tú te llamas, me dijiste Ana María Ana Ana Y estoy Lo que quiero es que nos preparemos Para que ustedes pasen aquí El tiempo que sea necesario Si es un año, un año Yo tengo aquí Ya voy a cumplir 12 años Aquí, ¿sabes? Claro, perdí Voy a cumplir ya 12 años No es tan malo este lugar ¿No? Tiene sus incomodidades Tiene sus presiones Y mire Tú sabes Yo tengo aquí en Caracas 35 años 35 años Y jamás y nunca Yo había venido aquí a Miraclores Bueno, este es de ustedes Este es la casa del pueblo No hay nunca Los otros gobiernos Nos dieron oportunidad Bueno, porque Aquí estaban eran los ricos Tú sabes Te voy a contar una cosa Cuando yo era mayor Mayor Otra vez en el Palacio Blanco un tiempo Y varias veces Yo vine aquí A este patio Todas las veces que vine Es que había aquí Unas parrandas, comadre Unas parrandas Era whisky del bueno Claro Y baile Derroche Y lujo La burguesía Esta casa Era de la burguesía Y vi una noche Como se llevaron a un presidente Que era borracho Él tenía problemas Con el alcohol Levantaba el codo Y se emborrachaba mucho Y se lo llevaron por allá Y como todo borracho Yo estaba por aquí Yo decía Que pena Que pena Este presidente Pero borracho Borracho Y entonces se lo llevaban Y como todo borracho Eso lo harán Tú sabes Tú que Has visto seguramente Allá en el Orsa ¿Te acuerdas que el borrachito? Que los borrachos No les gusta irse De la fiesta Entonces se lo llevaron Con las paticas En el aire Protestando Que se lo llevaban Ahora esta casa Es del pueblo Y sobre todo En situaciones difíciles Como esta Yo he puesto A la orden De ustedes Todo este caserón Que lo empezó a hacer Hace más de 120 años Por allá Un hombre Que fue presidente De este país Se llamó Ignacio No, no Ignacio no Perdón El último Caudillo llanero Joaquín Crespo Joaquín Crespo Era presidente Mandó a hacer esta casa Pero era para él Retirarse después Compró la colina Miraflores La colina El Calvario Comenzó a hacer Esta caserón Este es el patio central El típico estilo español Un estilo español Bueno De buena decoración Pero era para él Para retirarse Él entregó la presidencia En 1890 y pico Por ahí A Ignacio Andrade Y resulta que Le hicieron trampa Al Mocho Hernández El Mocho Hernández Era un general Muy valiente Muy amigo del pueblo Que se llamaba José Manuel Este era el picao El picao El picao Mira Hola picao Compadre ¿Cómo estás picadito? Ya no le pican aquí la plaga ¿Verdad? Gracias a Dios Mi amor Termino Termino echando el cuento Rapidito Para que ustedes sepan Dónde estamos Entonces viene Crespo Entrega la presidencia Pero tracalearon Al Mocho El Mocho se alza Lo mete en preso Se escapa Se va para los llanos Se alza en arma Y Joaquín Crespo Se queda de comandante El ejército En el gobierno De Andrade Y se va a perseguir Al Mocho El mismo Crespo Eran hombres de pelea Tú sabes Eran hombres de pelea Montó en su caballo Y se fue a buscar Al Mocho Hernández Alzado por allá Por los llanos Y llegando Que a la primerita batalla Pum Un tiro Cae muerto Joaquín Crespo Mataron al general Crespo ¿Ves? Era el hombre fuerte De Venezuela Era el caudillo Tú sabes quién Había un muchachito De 18 años Montado en una mata Disparando contra Crespo Alzado en arma Mi abuelo Pedro Pérez Delgado El último hombre a caballo Era 1895 96 por allá Y luego El país entró En un desastre Porque Bueno el país Entró en guerra Guerra y más guerra Hasta que llegó A esta casa Él dijo por allá En capacho Dijo Voy a colgar El chinchorro En Miraflores Y a los pocos meses Vino aquí Llegó aquí Colgó el chinchorro aquí Y así empezó El siglo XX Entre tiro y tiro Como dice la canción aquella Entre copa y copa Entre tiro y tiro Aquí llegó Un gran hombre Así lo calibro yo Un gran general Era un revolucionario Se llamó Cipriano Castro Y gobernó aquí Le hicieron guerra a los ricos No lo querían los ricos Lo querían echar Una guerra Intento de golpe Lo quisieron matar No pudieron Los derrotó El país se levantaba Le recuperó las riquezas El país El petróleo Ya había aparecido Él no quería entregar El petróleo a los yanquis Los yanquis lo presionaban Rompe relaciones Se enfermó Lo iban a operar Aquí mismo En este cuarto Un riñón No podían operarlo Le dijeron En Europa lo pueden operar Se montó en un barco Le dijo al compadrito Compadrito Cuídeme aquí el coroto Juan Vicente Gómez Cuando estaba allá Juan Vicente Gómez El compadre lo traicionó Le mandó un telegrama Le dijo Compadrito No vuelva Que ahora del jefe soy yo Y el traidor Y cobarde Gómez Le entregó este país A los yanquis Desde 1908 Pasaron 90 años Desde aquella noche En que Gómez Entró por aquí Y tomó el poder 90 años después Llegó Chávez Pero no llegó Chávez Llegaste tú Llegaste tú Y llegó una esperanza Llegó el picao Llegó ¿Dónde está el picao? Ajá Está comiendo Oye estos muchachos Están bien papeados Vale Tienes que tener como 5 más así Tengo ¿Cuántos bajatele más? Ya tengo 3 Ya no más ¿Te faltan 2? No ¿No? No 3 es un buen número 3 es un buen número Ah ¿De qué es esto? Mío ¿Esto qué es mi vida? Una patineta Una patineta ¿Se va a borrar? Ah bueno mira Aquí pueden patinar Aquí pueden patinar En este patio Tengan cuidado Que el espacio es cerrado No recomiendo patinar aquí Porque hay muchos escalones No Más bien en la calle afuera Ahora mira Como esto es rápido aquí Yo vine Yo vine Primero a saludarlos ¿Verdad? Y luego A entregarles este patio Y el general queda encargado ¿No? Todas las tardes El ministro Amelia De que este patio Se abre para los niños Y ustedes Y las abuelas también Y haya helado Y juego Todas las tardes De este mundo Y la calle Y la calle que está allá afuera Ahora Ustedes saben que hemos comenzado Yo decidí Dada la situación difícil De ustedes Tenemos 20 mil familias Por ahí refugiadas Entregarles un bono Un bono navideño A la familia Un bono por familia Equivalente al salario mínimo ¿Dónde estará la gente Del Banco de Venezuela? ¿No vino? No ¿No? ¿Ah? ¿Dónde están los bonos? Aquí están A ver Ayúdenme Aquí está Un bono Esto se está entregando Ya en todo el país Esto lo saqué yo A ver Está cerrado No se puede abrir Está listado No, yo quiero ver Lo que está aquí adentro Quiero ver lo que está aquí adentro A mí me gusta verificar bien Búscame la información Por allí El ministro Que me busca la información De dónde fue Yo cuando yo firmé la cuenta Los recursos Creo que los saqué De los dividendos Del Banco de Venezuela Pero quiero verificar Es una platica Que bueno Que yo siempre tengo guardadita Por ahí para el pueblo Entonces nos cayó esta tragedia Y yo considero Que toda familia Que esté en el refugio Bueno Perdieron muchas cosas Algunos perdieron el trabajo Viene la Navidad ¿Ya oyes cuánto? Trece Trece de diciembre Allá viene el niño Jesús Hola Hola compadre Tú eres de los tigres de Detroit ¿Ya hicieron la carta Para el niño Jesús? Sí Sí Aquí tiene que llegar el niño Jesús Ah, otra cosa Ana Te voy a encomendar a ti Que eres como la más antigua aquí No dije vieja Antigua La más antigua Ustedes vayan organizando aquí La cena navideña La cena de toda la familia En estos pasillos En este patio Allá en la plaza del frente Que quepamos todo pues Con las mesas No, están tomando nota ¿Verdad? ¿Dónde está el ministro? El sulbarán Tomen nota Tomen nota de todas las instrucciones Ah, aquí está la tarjetita Este es un banco de Venezuela Que ahora es el banco De todos los venezolanos Gracias que lo recuperamos ¿Ve? Esta letra tan chiquitica Asignación de la clave secreta De la tarjeta Hay una clave secreta No la digamos ¿Verdad? Toda tarjeta tiene su clave Como es secreta No se puede decir Asignación de la clave secreta Por teléfono Aquí está Aquí están las instrucciones Ahora Esta tarjeta que está aquí Vamos a quitarla de aquí A ver ¿Ve? Es una tarjeta buena Para retirar Una tarjeta buena Para retirar los fondos De cualquier ¿Cómo llaman? Este cajero ¿No? Automático Este corresponde a David Juliao ¿Dónde está la David? ¿David está aquí? Hola David Mira, este es tuyo Aquí está la clave Toma Hola David ¿Y tu esposa? Ella Ah, sí Y la niña es ella ¿Y esta es otra niña? Otra niña Otra hembra ¿Tienen dos? Dos, tres El varón ¿Dónde está el varón? Está por ahí Tú estás trabajando Déjalo que coma helado Ajá Tú estás trabajando Por su cuenta Por su cuenta Bueno, este es un bono Aquí tú tienes depositado Tienes depositado No vino alguien del Banco de Venezuela No invitaron al ministro Ah, acérquense por favor Para que me ayuden aquí ¿Tú cómo estás? Bien, gracias Tú eres del Banco de Venezuela ¿Qué cargo tienes tú allí? Analista Analista ¿Y tú? Analista Analista ¿Y por qué no vino el ministro? ¿Ha debido venir? No lo invitaron Ortega Díaz Llámenlo Que se presente aquí ¿Eh? El ministro de Estado Para la banca pública Debería estar a mi lado Aquí acompañándome ¿Verdad? Bueno ¿Dónde está el recurso de...? Son 1.285 8.285 Equivalente a salario mínimo ¿A cuántas familias? Aproximadamente creo que son 12.000 12.000 aproximadamente ¿Dónde está depositado el dinero de esta familia? Es un fondo, no es una cuenta como tal De hecho es una tarjeta Donde ellos lo único que pueden hacer Es pagar en puntos de venta Y retirar por cajeros automáticos No es una cuenta ni de ahorro ni corriente Si no es una tarjeta prepagada Que usted, el gobierno como tal Le está ofreciendo al... ¿Dónde está el ministro? Al pueblo ¿Dónde está? Ortega, no Ortega Díaz Ortega Díaz Ortega Díaz La orden que yo di Amelia Es... Porque ya yo aquí veo que Hicieron un... Una variación Lo cual es válido Es válido siempre y cuando a mí se me... Se me reporte Orte Y se me pida permiso Estamos en cadena nacional Pero este... Bueno, cadena nacional es para informar de todo esto Ve Eh... Lo que me... ¿Cómo es que te llamas tú? Rosaria Ro... ¿Qué es lo que me... Oye... Oye... Andrés, tú que sabes de música... Espectáculo... ¿Quién cantaba esa canción? Rosario La grabó mucha gente Alfredo Sadell la grabó Héctor... Héctor... Héctor Cabrera Tú no eres tan viejo así como yo Yo tengo una tía que se llama Rosario Y es muy linda Y le daban serenata Rosario Eres ramo de luna ¿Qué pasa? Queriendo florecer Te vi pasar como rumor viajero Y quise hablar para decir Te quiero Ella es Rosaria Rosaria Llegó al ministro Ministro, venga por aquí Compañero y camarada Mire Yo... La orden que yo di Y puse los recursos ¿De dónde fue? Del ejecutivo Sí Los puse yo Aquí está Ajá No son recursos del Banco de Venezuela No Aquí está, mira Andrade Dividendo de la Cante B La compañía anónima nacional Que es del pueblo Teléfonos de Venezuela Las ganancias que da la Cante B ahora Antes se las llevaban Cuatro ricachones Ahora viene para un fondo social De ahí yo saqué De ahí yo saqué Veinticuatro millones Punto cuatro, ¿verdad? Para un bono solidario De mil doscientos veintitrés Esa es la cifra No mil doscientos ochenta Mil doscientos veintitrés Bolívares coma ochenta y nueve Para todas las familias Que están en los refugios Bueno, ok Entonces ahora Lo que Rosaria me estaba diciendo Me deja una preocupación Porque yo estoy preguntando Le voy a entregar a esta familia Su tarjeta Del Banco de Venezuela Entonces estoy preguntando ¿Dónde está depositado El dinero de ellos? ¿Dónde él va a retirar su dinero? Explícame Aquí en la tarjeta ¿Verdad? Ajá Él tiene mil doscientos veintitrés Con ochenta y nueve Como usted bien lo dijo ¿Verdad? Correcto Acá en esta tarjeta Evidentemente que ella Como es una tarjeta Del Banco de Venezuela Ella la tiene que activar A través de un cajero Del Banco de Venezuela Por primera vez Tú la puedes solamente Activar Después que la activas Sin retirar Dinero de ese cajero Tú la puedes utilizar En cualquier otro cajero O en cualquier comercio Donde esta tarjeta Es válida Ajá Y puedes retirar Lo que tú quieras Es decir ¿Efectivo a través del cajero? Es decir Te pregunto Yo soy el beneficiado Y yo necesito Pagar una deuda urgente Porque Oye Bueno Vino el diluvio Y me llevó No sé cuántas cosas Y entonces necesito el dinero Yo puedo ir A un cajero Y sacarlo todo Retira hasta el monto Que le permite el cajero 600 bolivias En este caso Diario Ahí hay una limitante Ahí me estás poniendo Tú una limitante Que yo no te la puedo aceptar No Porque No, no te la puedo aceptar No te la puedo aceptar Porque el dinero No es del Banco de Venezuela Ni es mío Ya el dinero es de ellos Y lo asignó El jefe de la revolución Si ellos lo quieren retirar Porque lo necesitan retirar De un solo tiro Hay que entregárselo Entonces tú me tienes que cambiar esto ya Inmediatamente Porque no me le puedes poner eso 600 bolívares por día Eso significa que 6 por 2, 12 Bueno, en dos días Él puede retirar el total No es un tiempo tan largo No es un tiempo tan largo ¿Qué te parece a ti? Opina tú No, me parece bien ¿Te parece bien? En dos días Entonces lo dejamos así Dos días Correcto Ganaste la batalla No, porque son dos días nada más Te salvó el pueblo El pueblo salva a Ortega Bueno, vamos a dejarlo así Ortega Tú sabes cómo soy yo Meticuloso en mi cosa Por ejemplo Hay gente que puede retirarlo Yo les recomiendo Que no lo retiren de una vez Sino que Lo vayan gastando poco a poco En la medida que lo vayan necesitando Bueno, entonces te entrego Tu libreta Y queda tal como está ¿Dónde están las demás? ¿Dónde están las demás? Se quita Una foto Déjame terminar aquí Porque además Además necesito Refuerzo De nutritivo Para poder levantar Esa muchacha ¿Cuánto pesa? 14 kilos 14 kilos ¿Cómo es que se llama? Valentina La Valentina Valentino Ya te voy a levantar Pero necesito un refuerzo Ahí de Echa kilos Ajá Vamos a ver Vamos a entregarle aquí A Yesenia De Paez De Paez Hola Yesenia Y Paez ¿Quién es Paez? Hola compadre Yesenia ¿Y cuántos hijos tienen? Dos ¿Dónde están ustedes refugiados? Aquí Están en la cañada Y lo venimos para acá Están en el regimiento aquí Sí Y el miércoles deben pasar al Palacio Blanco Ok Ese palacio, Amelía Te lo voy a entregar al pueblo Completico Estacionamiento incluido Allá atrás Es grande Para poner una cancha Hasta una cancha de pelota Sí Porque yo quiero que ustedes Tú te llamas Yesenia Yesenia ¿Y tú? Miguel Miguel Paez ¿De dónde eres tú, Paez? ¿De los llanos? No, de aquí De Caracas De Paez, pero de Caracas Y sus niños ¿Ustedes de dónde vivían? ¿Dónde estaba su casa? En la ladera Ajá Y la casa Se fue Está puntico de eso Entonces Entonces ¿Ustedes no pueden volver para allá? No Y allá Yo mandé incluso A la milicia A Meliá A tomar esos sitios Porque hemos descubierto Que hay algunos aprovechadores Que ustedes se vienen de su casa Y entonces ellos ¿Eh? No solo Algunos Por necesidad Sino algunos pagan a plata Empiezan Ocupan el rancho Estar bien Lo mejor posible Dentro de las dificultades Pero yo les ruego Que para allá No vayan a volver No se vayan a llevar Yo no puedo tenerlos aquí obligados Pero yo les ruego Y yo voy a Con mi equipo Mira Con el ministro A Meliá El general Zulbarán Allá está el chino Allá está Este Cochimín John Chimín Etcétera Todo Longa Está la viceministra Longa Viceministra no Directora del viceministerio No está Lastre El viceministro Lastre Allá está el ministro de la defensa Mira El general Mata Todo Vamos a hacer todo lo que podamos Para que a ustedes aquí No les falte nada Pues Aún cuando no Claro Saben si Algo que les falta Un poco Privacidad Pero bueno Nos vamos acomodando Nos vamos acomodando Nos vamos acomodando Para que los refugios sean Lo más privado Familiar La comunidad Etcétera La alimentación La salud El empleo Y mientras tanto Le damos este bono Este bono para ustedes Para este mes de Navidad Pues Para algunos pequeños gastos La familia Toma pues Ahí está el bono Gracias Gracias Y no se me vayan ahí otra vez Para el rancho allá No porque sea rancho Porque el rancho del pueblo Es bonito No es que el rancho es malo No es que el barrio es malo No A mi me encanta un barrio Me encanta un rancho Bien hecho Yo nací en un rancho De palma Y si tuviera que nacer otra vez Diosito Mándame para el mismo rancho Ahora Ahora ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ese rancho allá Esa casa Está Al borde de la ladera Está que se cae Ya no puede No puede No se puede más Y muchas que están ahí también Ustedes tienen que esperar aquí Es lo que yo les pido Y con este pedimento ¿Cuál es la cámara por fin? ¿Cuál es la cámara que está transmitiendo? Esa será Pedirle a todos Los refugiados Mis refugiados Permítanme decirle así Mis refugiados Mis refugiadas Que Nos vayamos acomodando Como cuando uno llega A casa de un familiar Y lo van a refugiar ahí Uno se va A alojar allí Porque bueno La casa se le cayó O qué sé yo Vino de viaje ¿Eh? Entonces uno se va acomodando Nos vamos acomodando De la mejor manera Y que esperemos el tiempo Que haya que esperar Que nunca va a ser mayor De año y medio Nunca Ese es el tiempo máximo ¿Para qué? Para que de aquí salgan A su casita nueva A su apartamentico nuevo Y yo de aquí los voy a invitar A aquel salón Que era el salón Joaquín Crespo Pero ahora es el salón Simón Bolívar ¿Verdad? Para que veamos Algunas de las... Y nos expliquen allí Ahí está Farruco El ministro Farruco Ahí está el presidente Del metro de Caracas Estamos haciendo ya Algunos edificios Por aquí cerca Que ya comenzamos Y otros están por comenzar Y ya asignamos la platica Algunos le faltan Cuatro, cinco meses Cuidado si menos Hay otros le faltan un año Porque estamos comenzando ahora A hacer los estudios de terreno ¿No? No Farruco Un año O un año y piquito Año y medio máximo Entonces de aquí Ustedes salen para allá ¿Ves? Bueno, ¿qué más? ¿Dónde están los demás bonos? Señor presidente Los bonos Hola compadres ¿Ah? Sí podrán hacer el retiro De los mil doscientos Veinte bolívar Si yo lo digo Bueno, está bien Sí, sí Listo De una sola vez Hola Jacqueline Hola ¿Cómo estás tú? Bien ¿Y tus hijos? Aquí están Ahí están ¿Y tu esposo? Están cogiendo helado Esposo no tengo No tiene Soy madre soltera Mira, ya está ¿Es la mamá del picado? Sí ¿Cómo es que se llama el picado? Wilmer Fabiángelo ¿Y ella quién es? Mi mamá ¿Es tu mamá? ¿Viven juntas? Sí Ah Bueno ¿Y tú estás trabajando? Sí ¿Dónde? En las Mercedes En las Mercedes Ya conseguirás un compañero Claro, ¿verdad? Quizás Eres joven Eres bonita Tienes tus hijos Eso no es lo más importante Pero lo más importante Es hacer el camino, ¿verdad? Claro Ok Bueno, aquí está Jacqueline ¿Estás trabajando? ¿Los hijos están estudiando? Sí Esa es otra cosa, Meliá El tema de los niños Y el colegio Por ejemplo Aquí en el Palacio Hay un preescolar Aquí mismo Pasando esta calle ¿Ves? Hay que ir Si hubiera que ampliarlo Ampliémoslo desde ya Si hubiera que convertir La oficina tuya Que es esta que está aquí, ¿verdad? En un salón de clase Vamos Y si hubiera que contratar Más maestra O maestro Ya empecemos a contratarlo Pero Nos podemos permitir Que tú tengas que salir Volando de aquí A llevar al niño Para no sé dónde Porque estaba estudiando Por allá No, no Tenemos varios días Para arreglar eso Los que estudian primaria Ahí tenemos una escuela también ¿Dónde está la escuela De nosotros ahí? ¿No está una primaria Ahí en el regimiento? Ah, ¿y por qué la mudaron? ¿Cuándo la mudaron? Bueno, pues pensando Cómo la montamos de otra vez ¿Verdad? ¿El pueblo blanco Te puede hacer una escuela Claro, una escuela Una escuela Ahí está ¿Y el liceo? Bueno, el liceo Fue el que está reubicado Funcionaba en un liceo Bueno, yo quiero que tú me presentes El proyecto para Reabrir el liceo Entendido Incluyendo la escuela primaria A lo mejor en el palacio blanco Tú agarras un piso Y ponemos una escuela primaria Entendido Otra cosa puede ser Que en escuelas cercanas ¿Verdad? También muy cercanas al palacio Se ubiquen algunos niños Gracias Gracias